Ok. Bueno. No sé por qué tenía esto ahí, pero bueno. ¿Era necesario todo esto? Es lo que me pregunto yo. ¿Era necesario? ¿Será así de bruto? ¿Así de puto bestia? No. Yo creo que no. Pero bueno. Me van a venir por este lado. Lo estoy viendo. ¡Oh! Um... Ok. Qué hijos de puta Qué hijos de la gran puta Todo lo que me ha costado Hostia ¿Por qué no se atacan entre ellos Los hijos de puta? Pues ya está A tomar por culo Vale Tío, pero ¿de dónde salen tantos? O sea, no me puedes... Esto tiene que ser una puta bro Esto es trampa Es puta trampa Sí, sí, no, está muerto De nada sirve Este no lo había hecho ya Vale, me da igual Voy a volver a hacerlo Me da sopla Me da sopla Me da sopla Me da sopla, pero muchísimo Lo volvemos a hacer Me ha cagado muy fuerte lo que ha pasado ahí Tremendamente fuerte A tomar los huevos Pero de una forma... ¿Cómo decirlo? De manera especial Hasta que tiene un tomatoga los cojones Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Venga, yo confío No, no, no No, no, no Es beidio es lo que me está jodiendo Ahora necesito esto, lo demás lo necesito aquí. Dejar que se acumule aquí un poco. Un poquito. Un poquito. Vale. Vale. Es más... No, este no es. Vale. 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 se va a pasar, o sea, pues, bueno. Perfecto. Vale. Entonces, ahora no, pero en su momento necesitaré este. Y este es el de... Gracias. 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 me cago en la hostia macho o sea esto es acojonante ah 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 Gracias. 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 La hostia puta. A ver, tú. ¿Qué coño? ¿Por qué no me estás...? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡Dios! ¿Cómo dio que...? ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Tú has caído! A ver eso. ¡Sabe! ¡Muy! Gracias por ver el video. Vamos ahora. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Ya estamos. Perfecto. Vamos. 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 Así. Casi. 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 Y ahora. Perfecto. Maravilloso, perfecto. No te olvides, esto es porque entra aquí. No se puede, pero no importa. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Bueno, ya sabemos que esto llega hasta 2000 y punto. Pues... Pues eso. Y así tengo 24 por mucho y tal, por si acaso. Bueno, ahora necesito 3. También teníamos este, pero por eso necesito Tumstain. No, parece que todavía no hay Tumstain aquí. No, en este no hay Tumstain, no lo pienso. No hay Tumstain. Bueno, así tengo un poquito de... Deberilio. Vale, este de aquí lo vamos a mover. De aquí. Aquí. Un poquito más aquí porque en total no me dan por ningún ordenador. Así que, por lo menos así, tengo más posibilidad de nuevo. No. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Y esta más que perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy. Gracias por ver el video. ¿Para qué? ¿Qué quiero aquí esto? ¿Por qué aquí puedo fabricar aeronaves? Claro. No puedo. 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 Es una ración. ¿Estamos? No puedo. No puedo. No puedo. Y ya está. Y ya está. Meter esto aquí, ya que esto haga vueltas y vueltas y vueltas infinitamente. Me haría mucha gracia hacer esto, pero bueno, no lo vamos a hacer. Me haría mucha gracia. Vale, ya este de aquí ya no me necesito. Voy por acá. Estoy pensando, ¿vale? Estoy mucho. No. 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 Lo dejamos aquí. Mami. Vamos a dejar eso ahí por si intentan reconstruir espero que no me encantaría ganando terreno construyendo cosas cerquita a colocarlo aquí una putada es que va lento como su putada i momento esto puede utilizar como munición a ver y tú no usted no usted no munición más lo que se alcance saberlo no vendría bien poco la tonterías aquí no puedo usar esa táctica estoy pensando vale aunque no lo parezca porque quiero hacerlo ya pero no cuando sirve está y como se vamos a destinar un poco y un buen sitio ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más de espacio. 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 voy a ir así, ve bien ¡Ah! que no llega, que no llega ¡Potamas de absoluto! si por aquí si por aquí no me ataca ya no me voy a ataca ¿Verdad? No puede. Ahí no puede. Ha quedado gilipollas. No hay que no puede. Pues esto que he hecho aquí es aún más absurdo entonces. ¿Por qué no puedo usarlo? Soy muy listo. En fin. No va a llegar nunca. Me da mi impresión. Está justo, 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 justo al borde. Pero bueno. Total, me deja a mí que ya no se reforme. Bien, bien, bien. Vale, vamos a ir para acá rápido. Aunque me van a matar, pero bueno, ya es esto. Yo tengo todo esto mapeado. Vale, tengo que quitar este de aquí, que no tiene tal. Este tampoco tiene tal. Y con estos dos quitaos ya puedo hacer mucho. Pero bueno. Vamos a guardar. Perdón. Ya lo dejamos por aquí. Hay alguien haciendo esto. Hoy no está especialmente... A ver si me va más pequeño. Venga. Esta persona que está igual que yo. Vale. Iniciemos ahí. Pues nada. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Por haberme acompañado durante este vídeo. Recordad que en la descripción tenéis las redes de tu disco y Twitter. Ah, mira, está creando un mapa. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video